Hola, somos el equipo de la serie de chica busca chica y estamos aquí después de seis años para contaros algo muy especial que es que que vamos a hacer una película y cómo vamos a hacerlo pues a través de crowdfunding una plataforma en internet donde ponéis dinero y os hacéis coproductoras o coproductores de nuestro proyecto y qué necesitamos además de esto algo muy sencillo por vuestra parte que es que se lo contéis a todo el mundo cómo podéis hacer esto pues vía twitter facebook o cualquier plataforma que exista en internet bueno y el boca a boca también nos vale hablando hablando mucho también también chicas y chicos y chicos ayudarnos a conseguirlo oye y si cuando consigamos los primeros 3000 euros que hacemos si hacemos algo que hacemos venga pues un reto un reto que 30 flexiones que nos vean sudar uy es que yo 30 flexiones creo que no puedo que nos vean sudar que nos vean sudar todo por la película todo por la película todo por la película